¡Suscríbete! ¿Qué coño de libertad es esa? Su comida, la policía no hace nada de mi torturón, porque se lo comían ellos. Él llegó dos semanas sin comer. Los maricos le hicieron de todo, de todo en esta cárcel. Y lo mandaron a hacer cualquier cantidad de mierda también. Así que la gente la joder, que aquí todo es normal, que él hizo algo malo, algo ilegal, y lo van a decir a él. Porque él es hijo de su mamá, es amigo mío, y es venezolano, más que nada. Él llegó traumado, no puede caminar en la acera, porque si no, ay no, él está bien. Vamos a agarrarlo, joderlo. En una gala nos pararon, porque él se llamaba de tal manera, no voy a decir su nombre. ¿Qué es eso? Es un carajito de 19 años, cumple los 19 en tocorón fuérico.